Vamos a seguir hablando del tema económico, que es importante y yo creo que le interesa personalmente a cualquier ciudadano. Está con nosotros Diego Macera, director del Instituto Perono de Economía, para hablar inicialmente de lo que acabamos de ver. Estos llamados ninis, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, estamos hablando de un sector importante, estamos hablando de un tercio de la población que está entre los 15 y 29 años. Y, ¿cómo pesa esto dentro de una economía deteriorada como la nuestra? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy encantada de estar acá. Buenas noches, encantada. A ver, uno de los problemas centrales que tienes aquí, pensando ya más mediano o largo plazo, es que el primer trabajo de cualquier joven es absolutamente determinante para tratar de marcar qué cosa viene después. Es la primera parte de la escalera. Correcto. Entonces, si empezamos mal, y si es una cantidad de jóvenes grandes que de repente los primeros años no estudian, no trabajan, llegan a los 25, llegan a los 30 y no tienen experiencia relevante, luego es mucho más complicado de los 30 en adelante tratar de encontrar el segundo peldaño de la escalera. Entonces, uno puede verlo en un problema de una dimensión inmediata, oye, tenemos esta cantidad de chicos, no están trabajando, no están produciendo, pero el problema real de eso es que nos va a costar mucho más después tratarlos de integrar a una economía mucho más dinámica, mucho más productiva, ya sin experiencia. Y justo si esto lo vinculamos a una cantidad importante de muchachos que se han ido del país, porque acá no ven posibilidades en el presente y en el inmediato futuro, entonces tú combinas gente que se queda porque no puede irse y gente que ya se fue. Sí, has tenido el año pasado, o sea, las estadísticas de salida del año pasado han sido realmente preocupantes. ¿Llegan verdaderamente a 800 mil en los últimos 5 años? A ver, dependiendo de cómo lo midas, porque no se puede medir todo de la misma forma, has tenido chicos que de repente salen para hacer la maestría, con intención de volver, otros chicos más jóvenes que salen de repente para hacer el pregrado, algunos de esos van a quedar, y otros que salen a buscar lo que se encuentre, legal o ilegal, con ninguna intención de regresar. Entonces son dinámicas distintas, pero lo que sí hemos visto es más allá de dónde quieres poner en cada cajita, lo que sí has visto es que el año pasado ha habido una salida fuerte de chicos, y muchas veces los chicos que salen, independientemente del estrato económico en el que estén, son precisamente los más motivados. Y eso lo ves en dinámicas de migración en cualquier país, generalmente los que salen a buscarse la vida a otro lugar son los que tienen muchas veces mayor capacidad de iniciativa, los que tienen más empuje, independientemente del nivel socioeconómico en el que estén. Ahora, ¿cuál es la foto de hoy en relación a un mal endémico, que es la informalidad? Es decir, podemos hablar de 75%, podemos hablar de 80%, pero informalidad versus subempleo y también algún tipo de desempleo. Aquí lo que dicen es, los niveles de desempleo son pequeños, pero estamos hablando de un subempleo de una calidad muy baja en relación al porcentaje importante de la gente que hace lo que puede. Y no hemos logrado reducir significativamente la informalidad en muchísimos años. Y la verdad, mi impresión es que... ¿Pero por incapacidad? Mira, yo creo que dejamos de tratar de tomárnoslas en serio, dejamos de hacer reformas vinculadas a informalidad porque eran políticamente costosas muchas veces. Yo creo que el debate en realidad, cuando se murió la historia de la ley Pulpín, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se perdió el apetito por nuevas reformas. El análisis político de muchos congresistas, el Ejecutivo fue, mira, yo sé que de repente tenemos que ir por acá, yo sé que de repente estas son medidas que van a beneficiar a los jóvenes, que tienes 90% de informalidad en el segmento juvenil, pero políticamente es muy costoso. Me van a hacer una marcha, me va a venir el sindicato, entonces, ¿sabes qué? Dejémoslo ahí nomás. ¿Devorados por el populismo? En verdad, por desidia, te diría. No puedo creer solamente, sí, afrente a una... Sí, mira, es casi como decir no me importa. Es casi como decir no me importa. Y esa ha sido... Busquemos otra reforma que sea más bonita, más simpática, más fácil, más barata. Que le caiga mejor a la gente. Que suene la gente, un retiro de AFP por aquí. Y hemos dejado de dar la batalla, yo creo hace ya muchos años, hemos dejado de dar la batalla por realmente reducir los niveles de informalidad. Y el problema de fondo es que eso trae bajos salarios. Y tenemos hoy día, y creo que la estadística más importante acá es, tenemos hoy día un nivel de ingreso por persona más o menos 10% por debajo de lo que teníamos en el 19, en términos reales. O sea, ajustando por inflación. Y esto, de nuevo, a nivel de todos los sectores económicos. O sea, si tú miras las familias que tienen más ingresos o las familias que tienen menos ingresos... O sea, todos hemos perdido capacidad. En todas, el promedio está más bajo que lo que... La capacidad adquisitiva de la familia es más baja que lo que tenías hace 5 años. Y eso es un montón. Y cuando habla de en promedio 10, puede ser que hay gente que ha tenido incluso una devaluación de su ingreso de más de 20 o 30, ¿no? Sí. O sea, a nivel de sectores, digamos, de los deciles, de los 10 grupos de ingresos, todos están todos más o menos cerca de 10, pero lógico que hay algunos casos que puede ser más, que puede ser menos. El punto es que ya pasaron 5 años. En términos económicos, eso es una eternidad como para poder recuperar. Y somos de los pocos países de la región en donde no hemos recuperado. Ya México está por arriba, Brasil está por arriba, Chile está por arriba. Nadie se ha comprado el pleito, ¿no? Nadie se ha comprado el pleito porque creo que el costo político que trae a veces comprarse algunos pleitos simplemente no lo quieren correr. Claro, y en este momento, digamos, el peso que le ha generado al país el populismo en el Congreso es mucho más grande del que hemos tenido en otras situaciones. Yo creo que el populismo en el Congreso ya venía fuerte desde hace unos dos o tres congresos antes. Ha ido encrechendo. Mira, creo que el Congreso cortito que tuvimos es también debatible si es mejor o peor que este, ¿ya? Sí, claro. No se trata de un ranking. No, 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 por eso. Sí, por eso. Ahora, sí hay varias cosas que preocupan del Congreso. Yo no soy partidario de sumarme a Cargamontones en contra de una institución. No, por eso. O sea, yo creo que hay que identificar. Yo creo en la necesidad de fortalecer. Sí, el Congreso es importante. Y creo que mucha responsabilidad sobre los actuales congresistas están los ciudadanos. Nosotros los elegimos, ¿no? Sí, lógico. Eso es importante. Pero sí hay algunos puntos que preocupan, ya más sistemáticos, que está aprobando el Congreso en el frente fiscal, ¿no? El tema de minería informal y el apoyo que ha tenido desde parte del Congreso es bien preocupante. Y luego has tenido algunos retrocesos también, algunas de las pocas reformas que se habían podido hacer, que estaban algunas mal hechas, que podían haber sido mejor, ¿no? Tienes ahí el tema de educación, tienes ahí servir. Entonces, hay varias cosas que se han ido desandando. Yo diría que son esos tres frentes. Es fiscal, economías ilegales, informales, y el retroceso en alguna de las reformas que se habían hecho de transporte, educación, meritocracia dentro del sector público. Al frente, tenemos un tema del Ejecutivo. Hay quienes dicen que hoy el Ministerio de Economía y Finanzas está más debilitado que en los últimos 20 o 30 años. ¿Compartes esa noción o ese concepto? Mire, yo creo que sí es cierto que hace unos años, ya de repente un poco más de 10, si el Ministerio de Economía y Finanzas decía hoy en una comisión de economía, de trabajo en el Congreso, decía, oye, esta norma de verdad tiene problemas serios, no te digo que me tienes que hacer caso siempre, pero por lo menos revísala, tiene costos fiscales grandes. El Congreso de repente escuchaba y hacía algunas modificaciones. Ahora eso ya no sucede. ¿Y lo ves como un tema institucional del mismo ministerio o del ministro de turno? Te iba a decir, creo que más el Congreso. Ajá. Porque lo mismo pasa con si va la SBS o si va algún órgano técnico a decirles, oye, esta norma de verdad no tiene ningún sentido, tiene costos que no van. El Congreso igual aprueba. O sea, ya hemos llegado, las opiniones técnicas que reciben muchas veces las comisiones, no se escuchan, no se leen, se ponen ahí en la parte de análisis costo-beneficio, que no se hace además. Pero porque nadie se planta al otro lado. Y nadie se planta al otro lado. Para ser sinceros, ¿no? Sí, y hay algunos espacios en donde el MEF no ha aprovechado. ¿Cuáles, por ejemplo? En el espacio de observaciones, por ejemplo. Ya. La observación de la norma de retiro de AFPs. Entonces, claro, el ministerio dice, oye, estoy en contra del retiro, pero igual como había muchos votos, la paso. Eso es bien problemático. Y eso no cambiaría con un cambio de ministro de Economía y Finanzas. Bueno, un ministro diferente podría haber tenido una interpretación diferente, de todas maneras. No, pero ahí hay una, más allá de la parte del Congreso, sí hay una obvia debilidad de parte del Ejecutivo, si quieres, como un todo. Porque al final esa decisión, en realidad, más allá del Ministerio de Economía y Finanzas, esa decisión es del Gabinete. Hay una ilusión en el Ejecutivo de una proyección mucho mejor en el 24 en relación al 23. O sea, se habla de una proyección de crecimiento, varían un poco los porcentajes, pero claro, escuchaba yo que no puede uno estar peor que en el 23. Es decir, tenía que ir un poquito hacia arriba, ¿no? Sí, a ver, el 23 estuvimos en rojo, ¿no? El 23 estuvimos en 0.5 negativo. Tuvimos un breve periodo, no quiero llamarle recesión, de repente. Ya el 24 era muy difícil estar peor que el 23. El 23, además, tuviste, recordemos, comienzos del año de las protestas, luego tuviste gripe aviar en febrero, tuviste, y luego a partir del segundo o tercer trimestre tuviste un impacto fuerte del clima. Sí. Más confianza que venía en negativo de los años anteriores. Entonces, el 23 fue muy malo. Y yo de verdad creo, más allá de si te gusta o no te gusta el ministro, la presidenta, creo que cualquier gobierno, cualquier ministro hubiera tenido un mal 2023. Fue un año muy difícil de administrar. Ahora, el 24 ya es otra historia. Y el 24 sí creo, ojalá, hubiéramos tenido la oportunidad de crecer más. Hoy día, los estimados están de crecimiento, para el 24 están cerca de 3%. 3, 3.1, dependiendo a quién le pregunte. ¿Tenemos el sentido en el gobierno, tenemos el sentido de urgencia del país en cuanto a la... No, yo creo que la obsesión ahorita debería ser, oye, con un precio del cobre, como está hoy día, por encima de 4 dólares la libra, el Perú debería estar como caminando, creciendo por encima del 4%, pero como caminando. Eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir. Ojalá podamos poner los cimientos para partir del próximo año o el subsiguiente. Y esto me hace preguntarte, entiendo que en el interior de las empresas, en el caso específico de Tía María, estaría a punto de comenzar, ¿no? Y han señalado que estaría todo listo. ¿Realmente está todo listo para retomar, Tía María? Entonces, mejor preguntarle a alguien de la empresa, pero lo que se sabe es que, a ver, en cierto sentido está todo listo desde hace tiempo. Está todo listo desde hace años, para empezar. Claro, el tema básico eran las condiciones sociales, dentro de Isla y dentro de Arequipa. Parece que eso se ha venido resolviendo bien. Ojalá pueda empezar pronto. Tienes Tía María como un caso, de repente, emblemático de un proyecto que se ha venido retrasando innecesariamente. Pero tienes varios más. Tienes Arequipa, pero Apurima, que está lleno de proyectos súper buenos. Cajamarca. Y también con temas de voluntad política y una situación... Y hemos venido... En verdad, ahí ha sido principalmente culpa nuestra, no culpa del Perú, no haber podido sacar estos proyectos adelante hace 10 años, muchísimos de ellos. Y eso nos ha costado millones de millones de dólares y muchas personas en pobreza. Una pregunta, preguntas finales. Realmente había una percepción de que la presidenta Boluarte iba a China con una cantidad de gente alrededor y teniendo en cuenta antecedentes frívolos, es decir, veían que esto no iba a servir necesariamente para algo importante para el país. Al regreso, es decir, en estos siete días en China, ¿qué debía ocurrir en el país a propósito de este viaje? En términos de beneficio, ¿no? Mira, de repente es un poco temprano para saber qué cosa trae la presidenta. Ojalá, lo que queremos escuchar es, oye, va a haber más inversiones. No vamos a ningún lado sin más inversiones. Aquí lo que necesitas de todas maneras es tratar de tener muchas más inversiones para poder estar por encima del 4%. Sin eso no vamos a reducir pobreza. Entonces, ojalá que parte de los anuncios que se puedan hacer cuando ya madure un poco el viaje va a ser más inversiones. Entiendo que hay una actualización del Tratado de Libre Comercio. ¿Hay más confianza o está la...? Ha ido mejorando un poco la confianza en los últimos meses, pero todavía está en territorio tibio, vamos a decir. Ahora, Lima ha caído en competitividad. En el ranking que hemos publicado hoy día en el Instituto Peruano de Economía, ha sido la primera vez en más de 10 años que publicamos el ranking de competitividad que Lima pierde el primer lugar frente a Moquegua. Principalmente por un tema de institucionalidad y tiene mucho que ver el tema de delincuencia. Diego, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. Muy amable yo. Gracias, Monica. Por favor.